buenas a todos mapachitos vamos a empezar con el siguiente concurso de preguntas esta vez con suscriptores he preparado un tema bueno antes quiero comentaros de qué de qué va a ir cómo va a ir con suscriptores y tal que va a ser un poco diferente de cómo suelo hacerlo con los chicos entrarán cuatro personas serán tres rondas como la última vez sólo habrá un tema esta vez pues por cierto si pondré por twitter lo avisaré unos minutos antes que abriremos el servidor para que la gente se vaya preparando y tal para poder entrar al concurso y justo cuando vaya a abrir el servidor diré el tema por si alguno bueno la gente que entienda de ese tema pueda entrar porque si me entra uno que no entiende del tema se me va a quedar pobre que no no va a poder contestar más ninguna pregunta porque hago esto y no hago más preguntas de otras cosas muchísimo lío no podéis imaginar cuando hago la pregunta con los chicos tengo aquí estoy llena de papeles y de cosas igual entonces no sé hacerlo con suscriptores sería también un poco lioso aparte de que tendré alfa aquí ayudándome echándome un cable porque las preguntas yo iré diciéndolas en voz alta pero él os la pondrá por escrito entonces sería sería mucho lío si fueran demás temas prefiero hacerlo sólo de uno también porque claro yo no sé a los chicos los conozco sea los juegos que han jugado pero claro a los demás pues no sois muchos y ni idea de los juegos que habéis jugado no me jugado entonces como he dicho antes si me entra uno y no entiende de la mayoría de los juegos o series o lo que vaya a preguntar pues oye entonces prefiero prefiero anunciarlo antes y ya pues que la gente que entre pues se supone que entra porque sabe de qué va el tema y poco más sería sería así tres rondas y como siempre pues el que más preguntas responda es el que gana no daré ninguna pista y daré seis segundos aproximadamente o más o diez como siempre no sé así otra cosa antes de determinar bueno antes de empezar más bien es que no daré ninguna pista estas preguntas serán en plan o la sabes o no la sabes y la sabes contestas y no difícil y creo que ya no me queda nada más por decir así que bueno vamos a ir presentando ya a los conclusiones y voy a llamar alfa donde está mi secretaria alfa bien vamos a ir presentando a los concursantes no alfa bien si por cierto no he dicho pero alfa va a ser mi ayudante bueno pues vamos a ir empezando por quien empiezo alfa por quien quieras así lo he dicho no lo he dicho es verdad presenta a nuestros chicos tenemos por aquí a cristian ocho nueve nueve ocho coji o puji venonweb 99 y juan brabaja ascuad me vamos a empezar por dime tú quién es porque creo que es el señorito benon es bueno bueno si vamos a hacerle la primera pregunta dime el nombre del autor de naruto entonces alfa lo he puesto por el son seis segundos de alfa lo he puesto por el chat la pregunta para que ellos lo lean y los segundos también se sacaba no está dando golpecitos si no lo escribe pues te estás contando los segundos a poniéndolo sí 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 y por cuantos va de allá yo he pasado ya los seis segundos eh y se pone miro para abajo se pone tan triste ha hecho como no lo sé o sea ha terminado ya la edad de esto que que pasa alfa cuéntame si 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 ya está ya está terminado terminado ha puesto no me acuerdo así que no se la sabe a ver mira mira no me acuerdo bueno pues la respuesta es masashi kishimoto este hombre quién es el señorito es juan aqua juan perfecto es una pregunta si si nos dejan que diga que pregunta que el pasta se dan pistas no creo que no sé si lo dije antes creo que no bueno empezamos a ver siguiente pregunta ¿por qué nombre se le conoce a cada calle de cada villa? no está no o sea ¿por qué nombre se le conoce a cada calle de cada villa? Bueno, creo que no lo dije antes. O sea, que no pasa nada. Si no sabes cómo se escribe, pero sabes decirme cuál es, escribirla como puedas. O sea, que no sepas al 100% cómo se escribe la palabra. No pasa nada. ¿Cómo va, Alfa? Estoy dando el conteo. Yo creo que se lo está pensando. No sé si está escribiendo. Cuatro. Tres. Dos. Por ser el mejor ninja de la villa, ha dicho. No. ¿Eso qué es? Oh, no. ¿Eso qué es? No. O sea, es el Raikage, el Shushikage, el Hokage, Amizukage. O sea, ¿por qué nombre se le conoce a cada uno de la villa? A cada Kage de la villa. Este es el señorito Koji. O sea, no. O sea, no. O sea, no. Entonces... ¿Cuál han sido los Sensei de Naruto? O sea, no. O sea, no. No. O sea, no. O sea, no. A ver que me dice Ha puesto 3 A ver Jiraiya, Kakashi e Iruka Le falta Le faltarían 2 Killer Bee, si Le faltaría otro Falta 1 Y esto donde hay con la manita Vamos Vamos Que este casi lo tiene Le falta 1 Si, lo he puesto, Yamato Si, muy bien Que lo parte todo Que me parte el escenario Si, si, señor Muy bien Un puntito para Koji Señorito Kasa Kasa A ver Pregunta para Kasa Dime el nombre de los personajes Que sabían utilizar el Edo Tensei Otro que te echa aquí Las preguntas que ya... Kabuto Kabuto, bien Kabuto, bien Kabuto, que más Orochimaru, bien Es decir Le faltan 2 Voy a ir un poco más despacio Porque lo está poniendo Vamos Sí, a lo que vea Es que va así Para el Chimaru Uno más Ah, vale Madara, bien Uno más El que nunca se acuerda a nadie Yo tampoco me acordaba ¿Ha puesto Nagato? No No Nagato tiene una técnica parecida Pero no No es exactamente O sea Se ha acabado el tiempo ya, ¿no? Sí O sea O sea Sí Tiene una parecida Pero no ¿Cuál es la respuesta? La respuesta sería El segundo Hokage Segundo Hokage Sabía hacerla Pero nadie se acuerda de él Vale Segunda ronda Vale Señorito Venom ¿Cómo se le conocía Al padre de Kakashi? En la villa ¿Cómo se le conocía? A ver De todas formas Yo también Cada dos por tres A ver si A ver qué cuenta Al final está dando Diez segundos, ¿no? Sí Está dando un poquito más Creo que Muy poco, ¿no? Yo que haya Echándole un cable A los suscriptores Que la rinca Saca el látigo Y No, a ver A mí me da igual Yo Cada uno Que O sea Más que nada Lo he dicho Dicho pocos segundos Porque No sé yo Si a la gente Le da por mirar En Google Y esas cosas Que a mí A mí me da igual Cada uno Que haga lo que quiera Lo que pasa Que si queréis jugar Y pasarlo bien ¿Sabes? Sí El tiempo se ha acabado ¿No? Sí Vale Pues la respuesta era El colmillo blanco De Conoja ¿Qué voy a poner? No, bueno Eso es verdad Eh Juan Dime Los cinco elementos Iniciales Cinco elementos Iniciales Que poco sabéis De Naruto Serio Y yo Haciendo las preguntas Pensaba Bueno Si ha visto Naruto Tiene que saberlo Eh ¿Ha dicho algo? Sí Léalo por favor Madre No Agua así Madre o no Agua así O sea A ver Exacto Agua tierra Fuego Tierra también Fuego también Sí Ha dicho A ver Ha dicho Agua Tierra Fuego Le faltan dos Eh Viento Bien Lo he puesto todo Agua tierra Fuego Viento Rayo Pallata Correcto Un puntito Para Juan Bueno Estamos aquí otra vez Con Koji A ver Un puntito Koji Como se llamaba El mejor amigo De Itachi El mejor amigo De Itachi Su nombre Como era Como era Estoy moviendo La manita Ahí Ah No muerda Vamos Pienso un poquico Venga Creo que ya Está escribiendo Algo Para de mover La manita Muera Vamos Vamos No ha escrito nada No Si que Me voy a la manita Ni idea Sé que le dio Su ojo Itachi Eso si es correcto Pero Te he preguntado El nombre Entonces No puedo Darte eso Por válido Pues nada Tiempo ¿No? Porque le roban El otro Shisui Y Uchiha Perdón Me voy a decir Tachi Shisui Uchiha Eh Y me voy a decir No 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 te me cargues El escenario Eh A ver Señorito Casa ¿Estás alfa? Si Vale ¿Cuál es el número Máximo De puertas Que ha logrado Abrir Rock Lee? Solamente en la serie No en las pelis La serie ¿Cuál es el número Máximo De puertas Que ha logrado Abrir Rock Lee? ¿Dónde has dicho? ¿Cómo que dónde Dijo? En la serie En la serie Sí, sí Solo en la serie En las películas No Porque creo que la película Abría puertas Pero no cuenta Te pregunto En la serie ¿Cuántas? Siete Seis Correcto Ha dicho cinco Perfecto Sí, señor A ver Puntito para casa Y vamos con La última ronda ¿Pero qué hace este hombre De un mediamante? Tengo que quitarles el creativo Antes de meterles aquí Sí Me la próxima ¿Por favor? Sí, sí Vale Este es el señorito Venom Vale ¿Quiénes fueron los fundadores De Konoha? Los fundadores De Konoha Sí, bueno Mira para arriba Pensativo Plan Los fundadores De Konoha ¿Quién es? Cuatro Tres Dos Vamos Uno Escribe rápido O se acabó el tiempo Y se acabó Se acabó ¿No? Sí Pues sería Hashirama Senju Y Madara Uchiha Señorito Juan ¿Cómo se llama La floristería De Konoha? Dilo tú Alfa Que no hace falta Que me diga El nombre completo Con que me diga O sea El ejemplo que he puesto Es que si te diga No me haces Se lo he puesto ahí Voy a empezar el conteo A ver si nos pone Que Juan por ahora Lo está contestando Todo bien Este hombre Fue el que acertó La primera Me parece ¿No? Creo que sí O fue Koji No creo que fue Koji El que le ha acertado La segunda Creo Juan ha acertado La segunda Sí Y la tercera ¿No la sé? No la sabe ¿No? Vale pues Entonces se rinde Sería Flores Yamanaka O sea En esta pregunta Si me hubieses dicho Que la floristería Se llamaba Yamanaka Tal vez También te lo hubiese Dado a por válida Estás mirando A ver Señorito Koji ¿Cómo se llama El billú De cuatro colas? El billú De cuatro colas ¿Cómo se llama? San Gaku Se 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 Eh Señorito Koji Dos puntitos Va ganando Como si Kasa Acierta la siguiente Empate Voy poniéndola ya ¿Cuáles son Los nombres De los personajes Que el Kyuubi Se comió Después en un momento De la historia Y sobrevivieron Dos semanas Dentro de él Comiendo carne De su estómago Los personajes Que se comió El Kyuubi En un momento De la historia Y sobrevivieron Dos semanas Comiendo carne De su estómago ¿Cómo se llamaba? Que me falta La otra parte ¿Cuál? Eso La parte De ahí Sobrevivieron Dos semanas Ah bueno Eso Sí Pero Esto ¿No? Ha puesto Jinkaku Pero a ver ¿A que lo miro? Sí, sí No, no Que digo que yo No lo he puesto En el chat Jinkaku No es O sea Está mal escrito Pero bueno Sí Pero ¿Y el otro Cómo es Y el otro Jinkaku Y Es que A ver Si me dice El otro Bien Se lo doy por válida Sí Porque esa jota Es que Claro Es lo que cambia Es la primera letra Sí Si lo otro Me lo dice bien Se lo doy por válida Vamos Casa ¿Cómo es? Tinkaku No 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 tío No Lo siento Casa Pero no puedo Darte eso Por válido No En cualquier letra De la mecedaria Tras de ¿No? Uno No 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 Tiempo 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 Pues es Kinkaku Y Kinkaku O sea Tinkaku Y Shinkaku No Es que he puesto He puesto Jinkaku Y Y Con J Y era como Claro Claro Por eso Pero claro Tinkaku Y Ya hemos hecho las tres rondas Y el ganador es Koji Koji Ha ganado Vamos a decir No se Ni se lo ha dicho Álfal Está poniendo aquí En plan Super pro ¡Bien! ¿Cuál es el verde? No está Koji. No está Koji, que no lo veo. Ganador del primer concurso con suscriptores. Bueno, pues... Hemos terminado. Espero que os haya gustado. Y... No. 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 No sé por qué. Si entras primero que nadie, puedes volver a participar. Pero no... Y eso de momento lo haré premium. No sé si en un futuro lo haré no premium. No sé, ya veré. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Peace!